¡Suscríbete al canal! Al momento están ahí al fondo campeando Pero yo voy ahí, un slide y... No ha hecho falta ni slide ¡Aquí tampoco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, voy a decir, sí, me da lag, me da lag Porque madre mía, se me pone bueno Yo no lo entiendo Esto no tiene ningún sentido, es una locura toda loca Valga redundancia Vale, ahí se me acabó la racha Vaya granadica ¡Madre mía! A ver, ahí para el fondo, a ver si justo es la... ¡Eeeh! Oigo, tío, todo cerca mío Vale, bien por aquí Ah, no, se ha salido Tío, que te matan, que te matan ¡Uh! ¿En serio? ¡Uh! ¡Qué más muerto que... ¡Uy, uy, 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 uy! Cura, 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 cura rápido ¡Uy, qué andaleche que me... Me venía por aquí! ¡Madre mía! Sí, me venía por aquí Momento, y me contó la baja ¡Oh, my God! ¡Madre mía! Es que está ahí campeando Camperito rico, campe... ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mítica Eagle! ¡Déjame, déjame, déjame! Bueno, pues ya te acompaño ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Cómo se la he devuelto ese! A ver, el susto de esa que era Momento, momento Es que tengo que probarla Lo sabe y me encanta este bicho Con esos colores ¡Eh! ¡Eh! Vienes por aquí, vienes por aquí, vienes por aquí ¡Tom! ¡Mira por ahí! ¡Pum! 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 ¡Para tu casa! ¡Uy! Vale, me vio ¡Madre mía! En serio, es que me encantan esas copitillas Aunque eso sea por los colores O sea, una viper con blanco y azul ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ahí! ¡Eh! ¿Y esos tígracos? ¡Epaí! ¡Uy! ¡Se lo comió! ¡Está rico, sabroso, hermoso! ¡Puño! ¿Por qué ha sido eso que está ahí? ¡Espera, espera, espera! ¡Madre mía! O sea Colmena, definición gráfica Ha sido eso A ver Que ven pa' allá, ven pa' allá ¿Verdad que sí? ¡Uy, uy, uy, uy! Están aquí, están aquí, están aquí ¡Ey, yo, yo! ¡No, no, no! ¡Uh! La eagle, madre mía De cuentas me salva este bicho Vale, este ya no Pezman Un momento ¿Va con el escudo de Capitán América? ¿Cómo? ¿Logo? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Tenemos a un fricasso de lo bueno Se me olvida que aquí ya no está el bugazo ese Bueno, el bugazo no Técnicamente es porque es así ¿Qué es el espacio? ¡Eh, eh, eh! ¡No! Vale Ahí me la he jugado muy a lo tonto O sea, un segundo slide quizás la saldaba Pero Vamos a hacer una cosa Pues están ahí al fondo Campeando ricamente Una, dos y ¡Eh, pa' vosotros! Ah, sí me gusta Estaba rico, eh Mira, 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 mira Vale No entró ni una No pasa Entramos con la vipera aquí Como un elefante, una cacharrer ¡Eh! Ah, no Está muerto Vale No ¿Qué haces con el elefante, una cacharrería? Pues no Ya he pillado Pero momento, momento Están ahí, ricamente al fondo Dime que sí, dime que sí Esa, es ahí Que os habéis puesto todos juntitos Todos juntitos ¡Hablas a la granada! Y Casi Vamos a ir al compay ¿What? ¿En serio? ¿Un jecho de esa distancia? Madre mía Ese es el que yo llamo el perdibón loco perdido Que vuela y al que está tocado le cae Vale No me quejo de esas Porque esas, mira Una vez al daño no hacen daño Están ahí al fondo, la verdad que sí Carga, carga, carga Ahí, pa'l fondo Y no ha muerto ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido yo? Vale, está entrando por ahí Por la izquierda Bueno, ¿les estamos campeando por la izquierda? En cierta manera Estamos Bueno, campear no Pushear sí Momento, momento Están por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡Epa! ¿A que sí? Asomate, please Sniper Sniper, asomate Por fa Por fi Pues nada Entramos aquí al loco ¡Ey! ¿Qué haces, Alvin? Sí, me vengo aquí, paseo De vez en cuando me... ¡Ey! Casi, casi, casi Le troleó a su Sniper Bueno, bueno No pasa nada Sí, hace nada Pues me pasé por la base enemiga Sí, cosas que pasan Ay, mía Esa parte esta Me está yendo con buena conexión No me lo creo ¡Eh! Para ahí al fondo ¡Tuma! Y si comienza a ganada ¡Ey! Que estás ahí mirándome mal Como si ¿Ves como si? A ver, llega por ti No te preocupes ¡Eh! ¡Ay! Que está muerto ¡A madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay! Es que lo vi Me vio Me vio con esa... Sí Sí ¡Mira, mira, mira Zeus! ¡Ando es hacker! ¡No! ¡La aso! ¡No, la aso! Un momento No, no lo voy a enseñar Que está ahí No hay paticos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Que me encanta, me encanta Paticos en el mapa ¡Ey! ¡Ey! Vale, vale Un momento Y... ¡Es la... ¡Uh! Un momento Que me han reportado ¿En serio era a mí? Bueno, se llevó una repetición Si es a mí Me echaron las risicas Ahí ¡Jua, jua, 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 jua Ahí Porque, en serio O sea, llevo Y no os exagero Es la primera partida En dos días Que la juego sin lag ¡Juan, sin lag! Sin lag excesivamente hardcore De esos que dices ¡Vaya! Esta se ve un fantasma En la nube Alvin Off RH O sea, ¿qué me estás contando, hijo mío? ¿Qué RH? RH es un grupo sanguíneo Es una clasificación De grupos sanguíneos ¡Venga, venga! ¡Para el fondo! ¡Diga que sí! ¡Uy! ¡Casi! A ver, a ver Aquí ¡Uh! Esa última cuchillo Habría sido demasiado ya ¡Ahí ya! Me ha cogido con el cuchillo Básico, o sea Habría sido muy triste Para el fondo ¡Uy! Justo donde ha tirado el compañero ¡Ahí, ahí! ¡Di que entra! Bueno, la he rozado La he rozado Alguien se adelanta Alguien se adelanta Pues me adelanto yo ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¡El pegman! No me dejó hacerle esa A ver el sniper Entonces Un momento, un momento Un momento Bueno, voy a intentar Cuadarme por la izquierda Por el lado izquierdo En el mapa Ahí ¿Dónde voy yo? Voy a intentar Soltarle el mocarro A ver el sniper Un momento No, puedo soltarle el mocarro Con la ganada Desde aquí ¡Ey! Gracias A ver, a ver Está este campeando Madre mía Con la escoperilla Cuidado la ganada Que te vas a comer Casi me la como hasta yo ¡No, no, 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 no! ¡Bichosas flashbangs! Madre mía ¿Habrá algún modo Para ponerlo sin flashbangs? A ver ¡A ver! ¡A soma, asoma! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Zeus! ¡Mien, ya está! ¡Noob! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Somos noobs Somos pequeños noobs Simpaticotes Madre mía, pensad que es un calaver Es que siempre confundo los que están tumbados con calaveres Sí, ya sabéis Soy punto débil En fin Efectos que contaréis Habéis visto Gracias Madre mía, me ha quedado más mal Que un Venga, voy sin vida Pero me la juego Vale, me la jugué Qué penica Venga, venga, vamos, vamos A tope, a tope power Que se los mete para acá Se los mete en la cocina La cocina para tu casa Ahí no No, no, no Se los metiós en ese lado Yo por ahí ni me mostraría a entrar Intentaré hacer un mini rush por aquí Si no, viene él, viene él Sí, pero me lo quitaron Vale, aquí me han cubierto De qué manera Ay Ah, ya están ahí resguardados en su base De ahí no salen ni a patadas Un momento Sí, sí He pensado mismo que yo Está en su base No salen ni a patadas Eh, y yo Lo que quieren Ah, madre mía Pero qué mal Al final no, no, eh Me estoy comiendo todas A ver si hay menos con la ganada Lo siento Estamos corriendo, estamos corriendo Eh, 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 eh Eh ¡Ja, ja, ja, ja! Qué trozo La última ganada ¡Oh, qué buena! Cómo me han cubierto Un segundo, un segundo No, no dejó margen Madre mía Increíble Madre mía Los temas griegos Si pensarías Zeus Es un marranote Pero bueno, da igual Dejo esos temas griegos Eh, chungos Clásicos Ay Not bad, not bad 1 con 1 con 6 Me decía mi hack Se vino con un 19 Madre mía Qué campeón Se ha pegado el campeón Sí, sí Campeón, campeón Ole, ole Con un porcentaje de 46 Qué animal Qué animal Y yo 6 a granada Me encanta En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, poned en los comentarios Y si os ha gustado mucho Mucho Pues también podéis compartir mis vídeos Y como os sube decir Si no estáis suscritos Aprovechad de suscribiros Que eat free Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau